y como está mi bandido de salud chicos y bastante informativo banda porque recientemente se acaba de publicar lo que vendría siendo la agenda semanal que viene full de calidad y sima que hay de nuevo en free fire la verdad se viene bastante bien y bueno mi gente como ya saben antes de comenzar con el vídeo no lo ha hecho y te arme tu poderoso libro apoyado este canal apoyando este pedazo de crack y bueno mi gente no se olviden seguirme en ministra caballito en la descripción este vídeo estará del link de mis redes sociales y bueno chicos sin más nada que ha sido ahora sí va mejor medio y bueno gente recientemente se acaba de publicar lo que vendría siendo la agenda semanal que hay de nuevo en free fire la verdad viene recargadísima con esto del tercer aniversario la verdad viene un montón de cosas bastante buenas tiene un montón de eventos bastante agradable a mi parecer pero y bueno comencemos con esto vale banda para el día miércoles tenemos la llegada de esa nueva sks a royal de arma la verdad se ve bastante bien bastante cool tiene un aspecto así como la an 94 bastante bien y además de eso tenemos un eventico por ahí el cual podemos conseguir esta cajita y podemos conseguir una skin de mascota para el pingüinito y una skin para nosotros que la verdad se ve bastante bien y bueno mi banda continuando con esto tenemos el día jueves la incubadora tres en unos como están viendo tenemos la scar la mp 40 y la acá las tres armas más codiciadas de todo free fire a mi parecer la verdad no tengo ni idea cómo será este evento como tal al parecer tipo de imágenes por ahí la cual consiste es que garen le está dando a la comunidad en unos códigos la cual la pueden sortear en su stream en su directo como sea pues nada además de eso tenemos la recarga de tercer aniversario el cual no estarán dando una piedra evolutiva un pin creo que es un pingo no sé qué servirá para canjear o algo así además tenemos esa máscara que la verdad se ve bastante bien bastante cool bastante agradable a mi parecer igualmente continuando con esto tenemos el día viernes la llegada de halen queen el psicópata esa imagen que está viendo por ahí o esa skin que siempre estamos viendo al comienzo del juego al comienzo de la partida no me acuerdo muy bien igual estaría llegando la recarga de la pared hielo que la verdad se ve bastante bien me encantaría sacarme esa pared hielo porque se ve terrorífica a mi parecer va da un montón de miedo además como les dije anteriormente tenemos esa esquina bastante bien de payasos se ve bastante bien es bastante agradable y continuando con esto tenemos el día sábado el súper oro royal mostrarán todo o regresarán todos los horrores royal que la verdad se ve bastante bien para aquellas personas que no lo tienen lo podrán conseguir en esta ocasión además de eso banda además de eso tenemos el pase de nivel a 334 por ciento de un mono quiere decir que esto sería como un evento de recarga no lo sé muy bien el cual podemos conseguir un montón de diamantes esto viene siendo por el tercer aniversario además digo que no sea cierto bro al parecer al parecer estamos al parecer estarás regalando a lo que no lo sé estamos no lo sé porque mucha gente lo ha estado pidiendo regalame a los a los a los a los y al parecer carena les va a cumplir el sueño estamos al parecer regalarán a los o lo podrán a mitad de precio no lo sé pero ahí en la imagen se está mostrando a lo y bueno déjenme sus conclusiones hay en las cajitas de comentarios qué opinan ustedes con respecto a si estarán regalando a los o no sé cómo será este evento además tenemos un descuento todo el día del royal ya sea incubadora royal de alma royal de diamantes 50 por ciento descuento así que viene bastante bien para aquellas personas que quieren sacarse los trajes de la incubadora o el diamante royal o de la nueva sks de la nueva arma que la verdad se ve bastante bien bastante agradable y bueno de banda continuando con esto tenemos en el día domingo la ruleta mágica el cornejito de halen queen halen queen ex y kiko la verdad se ve bastante bien en esta ocasión tenemos este traje que no sé si estaría por ahí el de astronauta que es parecido a este de perrito y bueno lo que le hicieron fue cambiarle un poco el color y ya pues ya pasó además tenemos era esa ruleta que podrían conseguir esa máscara que también empatada tenemos esa patineta y esa mochila bastante bien bastante agradable para levantar continuando con esto tenemos en el día lunes la ruleta de la suerte llegan los nuevamente los principitos esto esas traje que están bastante bien bastante cool mucha gente quería que regresan a estos trajes además de sakura pero que él creo que el sakura no creo que regrese bro y bueno anda aquí podemos conseguir el pase de élite en esta ruleta esperemos que salga un descuento bastante bueno así porque eso que yo no me compro el pase y se los cuento pero no compro el pase por esperando ese descuente y escuchar así que hay que ahorrar diamante y cobro y bueno me echamos para finalizar con esto tenemos el día martes tenemos una recarga el cual podemos conseguir esa skin de pingüino bastante bien bastante agradable además podemos conseguir una sala personalizada para darnos pp ustedes saben cómo es bro y bueno banda hasta aquí sería la agenda semanal que hay de nuevos que fallan la verdad bien es recargar y si va a ver la verdad a mí me gustó un montón pero viene un montón de cosas bastante bien bastante agradable además de esos grandes eventos ver la verdad se evolucionan pero se lucieron con esta gente así que aprovechen aquellas personas que están jugando active en cebro y bueno banda hasta aquí el vídeo es por activo espero que le haya gustado que le haya servido que es lo más importante recuerden dejar su poderoso like apoyando este canal y nos vemos en el próximo vídeo bye bye